Y, Eva, prepárense, por favor, porque qué mejor que iniciar esta semana que echándose un buen taco de ojo, esposo, si estás viendo, mejor cambian, por favor. No sean machos. No sean machos. Estar casada no implica que... Ver el menú. No, no quita que veas el menú, ¿no? Exacto. Entonces, esposo, por favor, disfruta. Bueno, por ahí está con nosotros esta tarde un guapísimo que ha formado parte de grandes proyectos y además tiene un cuerpazo. Está aquí Rafael Nieves de Solo para Mujeres. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero con esos amarros yo no puedo ver por favor. Cuero con cuero, por Dios que te unasmo. Gracias. Cuatro Evas y un Adán, a diferencia de la hora de tarza que tú hiciste, ¿verdad? Exactamente, un poquito diferente, ¿eh? Pero bueno. No nos tengas miedo, no nos tengas miedo. Te vamos a explicar en qué consiste esta dinámica. Está la manzana de la discordia y vamos a ver unas preguntitas muy tranquilitas, muy sencillas y tú vas a contestar así muy amable. Vamos a desnudar tu alma. Oye, pero estás muy tapado. Yo creo que... Para que mi alma salga ahorita. Para que todo salga. No, no, quítatela si quieres. Sí, yo te ayudo la si quieres. ¿Qué te ayudó? No, 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 no. Mucha ropa. Mucha ropa. ¿Cómo trajes? ¿Cómo trajes? Oye, que si es un coro para mujeres, se tiene que notar. Viene encurrado y lo vamos a encurrar más. Bueno, comenzamos. Venga, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Has utilizado alguna fruta durante la intimidad? Uy, claro que sí. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Mira, algo que me gusta mucho son las fresas. Encantan, me encantan. Creo que son típicos, ¿no? En la intimidad. A mí me dicen que son muy fresas. ¿Ah, tú eres muy fresa? Ah, qué. Porque le encantan las fresas en la intimidad. Ah, no, ¿verdad? No me ha tocado ver, Ericka, mi casillo. Puede ser, puede ser. No me ha tocado ver eso. Venga, segunda pregunta. No, pues, Verónica. Va, va. Ok. Venga. Con este que estas no las estrimimos nosotras, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Qué?